El Centro de Elaboración de Puerto Padre es una de las unidades empresariales de base destacadas en la provincia en materia de desarrollo e innovación en medio del déficit de materias primas que tiene el sector del comercio y la gastronomía. Estos hombres y mujeres logran una variada oferta aprovechando los recursos locales de la agricultura, aumentando el encadenamiento con las diferentes estructuras productivas. Aquí tenemos esta producción que es de mantecado, que es totalmente el 100% de yuca. En esta parte de aquí es la parte de las croquetas de yuca. A veces las hacemos con sofrito, pero a veces las tenemos con algún producto cárter que tengamos del matadero, con un costo que es lo que más se vende casi en Puerto Padre, porque si tú haces 5.000 o 3.000 raciones en el día, se cogen todas las unidades de Puerto Padre y no nos quedan esas producciones. En el Centro de Elaboración de Puerto Padre se han disminuido las producciones de cárnicos ahumados y así aprovechan estos en la diversificación de otros alimentos con esa materia prima, lo cual posibilita aumentar las opciones de la oferta y reducir los precios de ventas. El pensamiento colectivo es su principal fortaleza. Se hacen las variedades de turrones de yuca. Este es con frutabomba y yuca. Se pasan por las máquinas para exprimir un poquito las frutabombas para que bote el jugo, porque a veces hay frutabombas que están más duras, vamos a ver. Aquí tenemos las fritas también de yuca, el medallón, y tenemos una cazabera que se hacen los cazabes ahí mismo, con la prensa que tenemos todo también, se queda la yuca, se pone la prensa, y a los dos días se saca el sol y se hacen los cazabes, porque sabemos la situación que tenemos con el pan. La eficiencia de este centro se corrobora en el incremento de sus utilidades y la posibilidad de aumentar el salario de los trabajadores. Y esto con las compras de las 99, el veico, también hacemos allí los chorizos, se hace el veico, se hace el acón, se hace el lomo, que tiene tremenda aceptación también con una ficha de costo y con todo lo que las producciones que se hacen allí. En la provincia de Las Tunas se insiste en incrementar los volúmenes de alimentos. Por tal motivo, los centros de elaboración buscan alternativas para aumentar la cantidad de surtidos, mejorar la comercialización y beneficiar a un mayor número de personas. Julián Velásquez, LTV Noticias.